Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy armada Starscream y bueno como sabemos esta figura está precisamente basada en la primera versión de la trilogía de Unicron de Starscream o sea Transformers armada y bueno y quiero decirles que esta figura me gustaría en algún momento obtenerla me encanta mucho esta figura y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de este Starscream y bueno y acá podemos verlo en su la parte frontal del empaque de la caja de este mismo personaje y bueno y acá podemos verlo en su modo alterno precisamente como pueden ver es un jet de combate precisamente y bueno y acá podemos verlo en su modo robot podemos ver que porta su espada que en la serie también es una de su sala de la sala de su modo jet y acá podemos ver que también posee otra espada que es ni más ni menos que la espada mini con Star Saber precisamente que aparece en la serie armada y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao